Es una bendición amanecer a un nuevo día aquí en esta parte de su creación Y compartir con ustedes este su programa Puertas Abiertas Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Yayay, Panquehue, San Felipe, Los Andes Y por supuesto usted que está en algún punto de los cinco continentes A todos y cada uno de ustedes Dios les bendice Ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene para su vida Las cadenas de la muerte me quitó Para mí ya no hay condenación Hay libertad, libertad Siendo esclavo del pecado me libró En la cruz compró mi redención y libertad Libertad Rompió mis cadenas Rompió mis cadenas Me dio vida nueva Y al fondo del mar Hecho mi maldad Lavó mis pecados Y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús Hay libertad Hay libertad Yo proclamo que la cruz por mí murió Y cambió mi duro corazón Por libertad 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 El poder de su evangelio me salvó Y no me avergüenzo del ser yo Mi libertad Libertad Rompió mis cadenas Rompió mis cadenas Me dio vida nueva Y al fondo del mar Hecho mi maldad Lavó mis pecados Y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús Hay libertad Aquel Hijo Hace libre Es libre En verdad Aquel Hijo Hace libre En verdad Aquel Hijo En verdad Aquel Hijo Hace libre Es libre En verdad Aquel Hijo Hace libre, es libre, te enteras Rompió mis cadenas, me dio vida nueva Y al fondo del mar echó mi maldad Lavó mis pecados y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús Rompió mis cadenas, me dio vida nueva Y al fondo del mar echó mi maldad Lavó mis pecados y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús Hay libertad Hay libertad Hay libertad Como siempre esta mañana tengo mucho gozo en presentar a nuestro invitado para el día de hoy Él es el profesor de seminario Fernando Estefó González A quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas Hermano Fernando Hermano Fernando Nuestros invitados tienen la responsabilidad de ministrar a nuestro público televidente Porque ellos piensan y dicen con justa razón Que el Señor no hace molde con nadie Ni tiene un solo esquema En cada uno es diferente Dicen si lo hizo con Fernando Estefó también lo puede hacer conmigo Y claro que puede ser así Entonces la primera pregunta es ¿Cómo aparece Cristo en su vida? Porque Cristo no es que nosotros salgamos a buscarlo Él nos busca a nosotros Muy bien Y él tuvo muchas formas como me buscó y me acorraló La primera forma que tuvo es que Estando yo a los seis meses de edad Me desahuciaron Y me llevaron para morir en la casa Eso me contaba mi mamá Y mi mamá con toda su fe, esa fe sencilla Era católica y ahora oro oro Bueno, aquí estoy Tengo 70 años Pero yo me iba a morir a los seis meses Yo no sabía eso, obviamente Después Claro, después yo me eduqué en una iglesia católica Aunque yo nunca fui católico Pero mi primera pregunta de fe Aunque yo no era cristiano todavía Era ¿Por qué el cura me daba las espaldas y me hablaba en latín? Y la segunda pregunta Porque mis padres me inscribieron en un colegio católico Salesianos, en Concepción La segunda pregunta era ¿Por qué los curas me invitaban a retiro? Colegio, etc. Y ahí estaba la Biblia en un atril grande Y nunca la abría Puede ser fantasioso, pero así era Y quiero decir una negra de otra acá Que es media tragicómica Pero fue tal cual Y fue horrible Le pregunté a un sacerdote católico ¿Por qué no me hablaba de Jesucristo? Mire, yo, ¿por qué? ¿Por qué tenía que decirle eso yo? Y el cura, el unitariano Me quedó mirando y me dijo Usted me va a entender Especialmente los televidentes que se dan más de edad Como la mía Porque los pantalones, ¿no es cierto? De los hombres llevan aquí un bolsillo chiquitito Que se llama bolsillo de perro Y el cura me dijo ¿Por qué no te metes a Jesús en el bolsillo de perro? Está feible Horrible para un joven de 14, 15 años Que me digan eso Claro Entonces eso me conmovió Eso me conmovió tremendamente Y empecé a buscar, a buscar, a buscar Me metían, ¿no? Textas Mormón, el sitio de Jehová, Baja Ullá La fe, Bajai Bueno, y nombremos toda la secta Y había como una voz que me decía Aquí no, aquí no Yo, ¿qué voz? Era una sensación fuerte Salí de los salesianos Con un hambre de Dios Me emocionaba mucho las estrellas y el universo Lo grandioso del universo y del cuerpo humano Sin embargo Y yo lloraba Y decía, gracias Dios, decía Pero no conocía a Jesús Hasta que en la universidad A través del grupo bíblico universitario Y también Otro grupo paralelo Que eran los seguidores de Jesús Los revolucionarios de Jesús En aquella época Estoy hablando de 40 o 50 años atrás Ambos me hablaron de Jesús El grupo bíblico universitario Me enseñó de que creer es también pensar Que no es un suicidio intelectual Ser creyente Y el grupo, entre comillas, libre Que andaba predicando por los cerros Por Ramuncho En Concepción Por los cerros y por el campo Y por la ciudad Me enseñó que la libertad también es un gozo Es un goce Y es un don que Dios nos da De no estar tan encasillado en un molde Entonces crecí Así Hasta que un día No sé cómo Como el mar llega a la playa Tenuamente 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 Hasta que llega Formidablemente Caí rendidos los pies Del Señor ¿A qué edad Ocurre eso Fernando? Entre los 16 Y los 18 años Entre los 16 Qué lindo testimonio Nuestro público televidente Que está En sintonía Con nosotros Puede Entender entonces Que el Señor Tiene diferentes formas Para llegar a nosotros Él no tiene un molde Ni tiene Una forma Única Sino que Él es multiforme Para llevarnos A sus pies Y salvarnos Porque Él vino A salvarnos Profesor Fernando Exactamente Sí Me recuerdo Cuando Los Unos pastores Hermanos Me invitaron A un viaje Misionero La primera vez Cuando yo no tenía idea De lo que eran misiones Así que fui A un viaje Misionero A Bolivia Y en el salar De Uyuni A casi 3500 metros De altura Fue la primera vez Que sentí El perdón De mis pecados Y sentí La mano de Dios Sobre mi vida Porque me dio La famosa Puna Me iba a morir Y las Cholitas Bolivianas Me ponían por aquí Limón Y me hacían Aire Porque me Estaban muriendo Y yo dije Pero si voy A un viaje Misionero Y de pronto Le dije Voy al medio Del Zoroche Me fui entre Dos carros O vagones Como del Faro Y ahí vi Un rayo Porque estaba Lloviendo Vi el salar De Uyuni Para los que conocen Y de pronto La presencia De Dios Vino Y sentí El perdón De mis pecados Tremendo Y ahí Empecé A predicar En el tren En el tren Que íbamos En el tren A la paz Empecé A predicar Por cada Vagón Sin embargo Es un lago El lago Es un salar Es un salar El salar De Uyuni En Bolivia Exactamente El mismo El mismo Prediqué En todos los vagones Que Dios Poderoso Que Dios Sana Orea por los Enfermos Etcétera Y muy bien Estaba muy gozoso En esa experiencia Y de pronto Una señorita Me llama Así Siéntate Y me dijo Bueno Yo tenía como 18 años Y tenía como 22 ¿Sabes quién soy yo? No Yo soy una guerrillera Tupac Amaru Y me empezó A rebatir Todo lo que yo creía Y yo no pude responder Así que me senté Después en el balcón Del tren Y sentí Avergonzado Y dije Debo prepararme El evangelio No puede ser Que no tenga respuesta A esto Esa fue una experiencia Por un momento gozoso ¿Cierto? Y a ti lo viene Una edad que es formidable Espiritual Pero Gracias a Dios Aquí tengo 70 años Y entre valles y montes Dios me ha guiado Por la vida Enseñando Y escribiendo Algunos libros Y conociendo A hombres y mujeres De Dios A lo largo De esta querida patria Para nuestro público Televidente Profesor Fernando Eh Ocurre de que Cuando Nosotros no tenemos Alguna respuesta Bíblica Al testimonio Porque estamos Predicando Y llevando Las buenas nuevas De salvación A los demás Tenemos que hacer Lo que hizo El apóstol Pablo Ante el gobernador Festo Y el rey Agripa Ahí está Ahí está Los que quieren Anotar al margen Hechos capítulo 26 Verso 19 Pablo contó Su encuentro Personal O sea Su testimonio Del encuentro Personal Que tuvo Con Cristo En el camino A Damasco Y entonces Después que termina Le dice En el versículo 19 De hecho 26 Al rey Agripa Le dice Por lo cual Oh rey Agripa No fui Rebelde A la visión Celestial Por lo tanto Nuestro público Televidente Tiene que Tratar de Decir Lo que Dios Hizo En su vida Contar el testimonio De salvación Porque eso es lo que El señor espera De cada uno De nosotros Pastor Fernando Le digo Pastor Ya lo profeticé Ya y es profesor Depende del concepto Pero está bien Perdone Pastor Perdone El profesor De haberlo rebajado De categoría No, no, no Los dones de Dios Son Todos iguales No, no Vamos a invitar A nuestro público Televidente A escuchar Una canción Y luego Seguimos conversando En esta cálida Entrevista Muy bien Gracias Vamos a lo prometido Dios Dios No rechaza Oración Oración Es alimento Cántalo conmigo iglesia nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer cuando levanta sus manos es hora de vencer levanta sus manos al cielo y alaba simplemente alaba estás llorando alaba en la prueba alaba está sujeto alaba no importaba por avanza no escuchará Dios va al frente a ver los caminos quebrando cadenas sacando sus filas basta su sangre vienes contigo a luchar quien abre puertas nadie puede cerrar en la barra se confía también se confía de noche y de día levanta sus manos tu victoria llegó y comienza a cantar y alaba 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 a Dios alaba alaba a Dios alaba la gente necesita entender lo que Dios está hablando está hablando cuando él queda en silencio es porque está trabajando aleluya aleluya basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer cuando él tiende sus manos es hora de vencer vamos a vencer ahora levanta tus manos al cielo y alaba simplemente alaba está llorando alaba en la prueba alaba está sufriendo alaba no importa alabanza les luchará Dios va al frente abriendo camino quebrando cadenas sacando espinas manda sus ángeles contigo luchar él abre puerta nadie puede esperar él trabaja para los que confían camina contigo de noche y de día levanta tus manos tu victoria llegó comienza a cantar por alaba alaba ¡Alaba a Dios! 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 Y también relacionándome con muchas instituciones teológicas de América Latina y del mundo Entonces esa oración fue contestada Señor, úsame con material educativo Y también otra cosa que el Señor utilizó es que cuando yo iba a la iglesia me invitaban a predicar Entre comillas, cuando yo me bajaba, me acercaban las personas, me decían Fernando, tú no lo predicaste, tú enseñaste Ah, bueno, entonces ahí se fue como perfilando lo que Dios quería para mí Y también yo siempre andaba con un papelito pequeñito, una libreta y anotaba todas las cosas que escuchaba de los sermones de los profesores Y me hacían mis propios bosquejos, entonces ahí se fue perfilando lo que Dios quería de mí Ahí respondo un poquito Claro, bueno, siempre el Señor usa los talentos que nos entrega Porque a cada uno le entrega talentos para poder desenvolverse después en el ministerio Y en la proclamación de su palabra Porque no es nuestra, es de Él Y nosotros somos solamente voceros de Dios aquí en la tierra De diferente manera, usted enseñando la palabra de Dios en seminarios Y en, ahora supe que no importa la edad porque el saber no ocupa espacio, ¿cierto? Supe que estaba estudiando griego ahora Bueno, siempre me arrepiento de por qué, bueno, el Señor sabe hacer las cosas Pero al principio yo podía estudiar griego a los 15, 20, 30 años, tengo 70 años Y empecé a estudiar griego pero estoy extasiado, es hermoso, es muy difícil Hay que ser perseverante Pero es extraordinario, como un botón o una muestra Porque quiero decir también al amable público televidente Que soy, gracias al llamado de Dios, director en este momento en Chile Por muchos años de FLEP, Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos Y también este FLEP está asociado a la Universidad Teológica Internacional Entonces impartimos cursos y damos títulos y grados A las personas que quisieran regularizar su estudio Bueno, estoy dando este pequeño aviso Pero un botón de muestra, un texto muy hermoso en la Biblia Que me apasiona a mí y a mi esposa, a mi esposa Nancy Es Juan 15 Donde dice, yo soy la vida verdadera Mi padre es el lavador, vosotros somos los pámpanos Todos los pámpanos que en mí no llevan frutos, ¿cierto? Lo quitará, dice la reina Valera Pero tanto a mi esposa como a mí Nos intranquilizaba mucho esto Y mi esposa mientras criaba niños Yo tengo siete hijos Ella pensaba cómo este texto podría ser Cómo quitar, porque suena como muy legalista Y dice, cómo quitar, quitar Bueno, no teníamos más que seguirnos más creyendo eso Que el halla de Dios está ahí para contarnos Pero estudiando griego El verbo airó No es quitar Y ella me explicó Mi esposa me dijo Cuando estamos en la vid Y hay algo malo No se quiebre la mata Se limpia Se levanta con cuidado Entonces el texto dice Yo soy la vida verdadera Mi padre se lavadoró todo Pámpano que en mí no lleve frutos Lo levantará Formidable Por eso hay que ver las versiones bíblicas Hay que estudiar Y no significa que el que no sabe griego No pueda sacar la palabra de Dios No, cada uno debe Según la vocación con la que fue llamado Dar fruto para el Señor Entonces yo estoy dando este descubrimiento A los 70 años de este texto formidable A través de un verbo griego Bueno, así es Así es Para nuestro público televidente También aprovechando la enseñanza Que nos deja Sobre ese verbo en griego Toda la escritura fue escrita en griego Si lo que tenemos ahora delante de nosotros Son traducciones del griego Y en primera de Corintios Que el apóstol Pablo Cuando le escribe a la iglesia de Corinto En el capítulo 4 verso 1 dice Téngannos los hombres Por siervos de Jesucristo Y la palabra siervo ahí se refiere a esclavo O sea, tengannos los hombres por esclavo de Cristo Porque viene de la palabra Uperete o hiperetai en griego Excelente Hiperetai Téngannos los hombres por siervos de Jesucristo Y administradores de los misterios de Dios Administradores No somos dueños de nada nosotros Exactamente El señor es el que tiene la última palabra Y pastor Fernando Interesante como el señor le llamó Al ministerio vocacional de la pedagogía Si lo hizo con usted También lo puede hacer con otros Que estén en sintonía con nosotros Exactamente Yo quiero decirle acá No estoy vendiendo nada Pero jamás pensé Jamás pensé No pasó un pensamiento De escribir un libro sobre el Apocalipsis Tengo aquí el libro de Apocalipsis En siete capítulos Que escribí hace algunos años Y es una propuesta pedagógica Precisamente es una propuesta pedagógica Para acercarnos al libro de Apocalipsis No con tanta fantasía hollywoodense Entonces escribí ese libro El señor me dio una lección tremenda Porque yo fui a dar una clase de Apocalipsis Para pastores Y copy, paste, copy, paste Y un comentario por acá Y responsabilidad tremenda Entonces el señor me dijo Así como trata mi palabra Así me trata a mí Una vergüenza para mí Y me humilló el señor Y durante diez años estuve en mi Y me dijo el señor Yo no soy exégeta No soy erudito bíblico de griego y hebreo No me dijo Hay muchos comentaristas Escribe un libro que sea pedagógico Que ayude a la hermandad A acercarse sanamente al Apocalipsis Así nació Qué interesante Muy interesante, pastores Yo creo que ese es un alimento espiritual Para nuestro público televidente Y yo creo que va a tener muchos llamados Interesados por ese libro Sobre Apocalipsis Porque es lo que estamos viviendo ahora Apocalipsis viene de la palabra griega Asfetos O asjatos Cierto Que es lo último Y nosotros creo que en este tiempo Estamos viviendo lo último, pastor Sí, bueno En verdad Desde que Jesús vino Hasta que Jesús vuelva Es lo que se llama en la Biblia Los últimos tiempos Pero Hay otra expresión que dice en Daniel El fin del tiempo Entonces el fin del tiempo Es algo que está dentro de los últimos tiempos Y mientras más tiempo pasa Para que la redundancia Más cerca está el Señor Y yo creo que debemos estar Como el apóstol Pablo Siempre esperando que En esta generación Les veamos gloriosamente En su segunda venida Claro Ahora Para nuestro público televidente Dejarles un versículo Que es muy fuerte Y Valga la redundancia también Es pertinente Para el tema que estamos tocando ahora Que es Lucas 21 35 Dice que Como un lazo Vendrá el Señor Sobre todos Los habitantes Sobre La faz De la tierra Y todos Quedamos Atrapados En el lazo Hay que recordar Que La audiencia De Jesús En su época Contemporánea Eran Esquilar Esquilarlo Para cualquier cosa Y entonces Estamos todos En el lazo Ahora Esperando que el Señor Venga por nosotros Porque Él nos viene A buscar Factor Factor Público televidente A escuchar Una nueva canción Y luego La reflexión De la palabra De la palabra De la palabra cuando el mundo me abandonó, me diste alegría, cuando antes había amargura, me diste amor, cuando nadie me hizo amar, y es por eso que yo te amo Cristo, y es por eso que te amo Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, una nueva criatura yo soy, es por eso Señor yo te canto, es por eso que te alabaré, me diste amor, cuando nadie me quiso amar. Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo, todos mis sueños tornaron centralidad, tú me miraste con ojos de amor y ternura, me diste amor, cuando nadie me quiso amar, es por eso que yo te amo Cristo, y es por eso que te amo Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, una nueva criatura yo soy, por eso Señor yo te canto, es por eso que te alabaré, me diste amor, cuando nadie me quiso amar, es por eso que yo te amo Cristo, y es por eso que te amo Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, una nueva criatura yo soy, por eso Señor yo te canto, es por eso que te alabaré, me diste amor, cuando nadie me quiso amar, me diste amor, cuando nadie me quiso amar, me diste amor, cuando nadie me quiso amar, me diste amor, cuando nadie me quiso amar. Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Así como nosotros comemos todos los días el alimento material que Dios nos provee, también tenemos el alimento espiritual, y eso es lo que vamos a comer en esta mañana, alimento espiritual para nuestras vidas. En esta mañana la palabra se encuentra en Oseas, Antiguo Testamento, y escribe más o menos la historia de lo que fue la vida del pueblo de Israel entre el 753 y 715 antes de Cristo. Y este profeta, obviamente, Dios le hizo volver con su señora que se había separado por causa de fornicación y adulterio. Ella se había vuelto a la prostitución, que era muy común en esa época. Es prácticamente lo que vemos hoy día de una manera más disfrazada, porque el adulterio y el engaño sigue hasta hoy día de una manera muy disfrazada. Y le da la inspiración Dios al profeta para que le escriba al pueblo de Israel. Y entonces aquí habla a los líderes del pueblo de Israel. Habla a los líderes y les dice, Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende contra los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidios tras homicidios se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hasta ahí está la palabra de Dios esta mañana. Oíd, palabra de Jehová, hijos de Israel. O sea, estaba dirigido a una nación específica. Y por supuesto, la palabra de Dios viene a la iglesia, ahora, en general, alrededor del mundo. Recuerde que iglesia es solo los que confesamos a Cristo como Señor y Salvador personal. No hay otra iglesia. Esta es la iglesia. Y el templo es donde se reúne la iglesia. Y Dios viene a buscar iglesia, personas. No viene a buscar edificios, templos, edificaciones. No. Él viene a buscar personas. Y esas personas que hagamos la voluntad santa, perfecta y divina de Dios. Dios no viene a buscar otra iglesia. El Señor viene a buscar una iglesia que haya entregado su vida a servirle mientras estaba en esta parte de su creación aquí en la tierra. Y dice, porque Jehová contiende contra los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No hay verdad. Es decir, lo que hay en este momento y a todo nivel es mentira. Porque no hay verdad, dice, ni misericordia. Recuerden ustedes que la palabra misericordia viene de una raíz latina que está compuesta de dos formas. Una que dice miseri, que quiere decir miseria, y cordia, corazón. O sea, el corazón de Dios en medio de la miseria humana. Pero esa misma misericordia que Dios tiene conmigo, yo tengo que hacerla efectiva con mi prójimo. Y usted me dirá, pastor, ¿y quién es mi prójimo? Mi prójimo viene de la palabra próximo, al que tiene más cercano, a su familia, a su vecino, a su compañero de trabajo, a quien Dios le ponga por delante, ese es su prójimo. A veces nos pone un mendigo o una persona en situación de calle. Y Dios se manifiesta de esa manera para probar nuestra misericordia, hacer el bien a esas personas. Y eso es lo que Él busca en nosotros. Dice, perjurar, es decir, un falso testimonio o jurar en falso. Mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Todas estas cosas son el pan de cada día en nuestra vida hoy día. Y nosotros podemos ver cómo la gente miente, cómo la gente perjura. Usted se ha dedicado a observar a esas personas que dicen, te lo juro por Dios, te lo juro por Dios. Y no está diciendo la verdad, sino que simplemente para salvar una situación. Pero el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a cambiar nuestra manera de ser. Y decir y vivir siempre con la verdad. No perjurar, tampoco decir mentira. Mentira es, usted sabe, no decir la verdad. Esa es una mentira, no decir la verdad. Aunque duela a veces, la verdad es necesaria para poder corregir. Y por supuesto, lo que Dios quiere es que nosotros no mintamos. Matar, dice, no matar. Como estaba diciendo a los líderes del pueblo de Israel este mensaje. Ellos estaban acostumbrados a recibir una parte de la ofrenda que llevaban los feligreses ante el altar para expiar sus pecados. De manera que el sacerdote matara el animal, lo desprezara y se quedaba con una parte que la entregaba a su familia o la vendía a las carnicerías. Eso es un robo. No decir la verdad es mentir. Y cuando dice aquí matar, claro, antes por unas pocas monedas se mataba. Hoy día también nosotros estamos viendo, no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero, como la gente mata con el propósito de llevarle un poco de dinero o algunos de sus efectos personales, el reloj, el anillo o la gargantilla o cualquier otro efecto de valor que tengan, lo hacen con solo, matan con solo efecto de robar. Entonces no matar, dice, no hurtar y adulterar prevalecen. Ellos hurtaban que no es robo, sino que sacaban sin dolor las ganancias que ellos necesitaban, los líderes religiosos de Israel. Vamos a ir al capítulo, al verso 6 que dice mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Escuchamos en esta mañana a nuestro entrevistado, el profesor Fernando Estefó Céspedes. Y él decía que cuando era joven, un muchacho, un adolescente tal vez, fue a Uyuni, al salar de Uyuni en Bolivia, invitado para participar en un evento juvenil ahí. Y cuando iba de regreso en el tren hacia La Paz en Bolivia, él comenzó en el vagón que iba a predicar las buenas nuevas que había aprendido seguramente en ese evento juvenil. Y alguien le llamó y le dijo, le echó por tierra todo lo que él predicaba. Entonces no tuvo argumentos para rebatirle. Y desde entonces él tomó la decisión de prepararse y conocer la palabra de Dios y lo que quiere decir. Porque recuerden que la palabra del Señor fue escrita en griego y lo que nosotros tenemos delante de nuestros ojos es una traducción del original. Y a veces se logra perder un poco el sentido de lo que Dios dijo. Entonces dice aquí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. O sea, de lo único que se preocupaban los líderes religiosos en Israel era del aspecto material. Y caramba, hoy día ustedes tal vez no se dan cuenta, pero en otros países es un increíble lugar de ganancias para los que están al frente. Y por supuesto, esto nos lleva a meditar a nosotros de que no importa cuál cargo tengamos. Lo que importa es servir a Dios porque Él es el que da la salvación y la vida eterna a todo aquel que se la pide y la recibe. Ahora, también nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestras debilidades son tan grandes a veces que nos llevan a buscar los bienes más inmediatos, los bienes materiales. Un auto, una vivienda, un buen pasar, una buena chequera, un buen patrimonio, una segunda casa, etc. Entonces Dios está contra eso porque cuando Él venga por su iglesia, los únicos que vamos a ir ante su presencia será usted y seré yo porque hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal. Y tratamos de hacer su santa, perfecta y divina voluntad. Porque recuerden ustedes que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad de mi Padre, ese entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, hermano y hermana, Jesús añadió después que muchos tratarán de entrar ese día por la puerta estrecha, pero no podrán, aunque se golpeen con un ladrillo o con una roca en el pecho, diciendo, misericordia Señor, ten piedad de mí, ayúdame, no van a poder entrar. Solamente los que hayamos hecho la santa, perfecta y divina voluntad de Dios, esos somos los que vamos a entrar en el reino de los cielos. Ahora, usted me dirá, ¿y qué es lo que tengo que hacer, pastor? Lo primero es recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Ese es el nuevo nacimiento. Es decir, cuando un bebé nace, recuerden que comienza a vivir por sí solo y empieza a crecer, a ganar peso y estatura hasta que llegamos a lo que somos hoy día. Porque todos nacimos pequeños, chicos, pero vamos creciendo hasta alcanzar la estatura que Dios nos permite que nosotros tengamos. De manera que lo primero que tiene que hacer es hacer lo que Jesús le dijo a Nicodemo cuando tuvo el encuentro con él en la noche. Nicodemo era el presidente del Sanedrín, el cuerpo religioso y político de Israel que gobernaba a Israel y las congregaciones. Entonces llega Nicodemo y le dice, sabemos que no puedes hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo, le dijo una gran verdad. Y entonces le dice Nicodemo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Entonces le quedó esa respuesta muy grande a Nicodemo y le dice, ¿cómo yo ya siendo viejo voy a entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Eso es lo que tiene que hacer usted ahí en la intimidad de su hogar esta mañana. Y repetir conmigo la siguiente oración, pues usted no está acostumbrado o acostumbrada a orar. Entonces repita conmigo la siguiente oración, pero que sea de corazón. Padre celestial, esta mañana reconozco que soy un pecador o pecadora. Le ruego, Padre celestial, que borre todos y cada uno de mis pecados. Y Señor, le ruego, Padre celestial, que los borre, nunca más se acuerde de ellos. Inscriba mi nombre en el libro de la vida y recíbame como su hijo o su hija. Porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre celestial. Amén y Amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús venga por su iglesia, usted y yo, como todos los creyentes, seremos arrebatados y llevados a las moradas celestiales para vivir eternamente y para siempre con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora le ruego que usted comience a crecer en el conocimiento de Dios leyendo su palabra y orando cada día. Si Dios nos permite, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Ya que sigues aquí, aun viéndome así, repleto de fallos, te quisiera pedir fuerzas para seguir porque yo desmayo. Y ahora ven, sálvame de mí mismo, escóndeme, donde el afán no me ve, por favor a la cruz llévame. Quiebrame otra vez si es necesario, pero transformame, transformame, eso yo lo aceptaré en silencio. Quiebrame otra vez si es necesario, pero transformame, transformame, eso yo lo aceptaré en silencio. Aceptaré que desde cero me construyas con tu mano, antes que mis deseos me destruyan, ni fluyan los años y no se concluya. Tu propósito divino en mí, por no querer correr con la tuya, no dejes que huya el viejo hombre y haga de las suyas. Mira, ya no le sueltes más cabulla, amárralo con tus lazos de amor, aunque grite y haga bulla. Y llévalo a nivel, la nave del lado es la tuya, aleluya padre. ¿Por qué me bendices? ¿Será? ¿Será que ves lo que seré y no lo que hice? ¿Será? ¿Será el color y los matices que le dan tus cicatrices a una vida sin sentido que sin ti morirá? No sé qué será, que cuando fracaso espero un latigazo, pero recibo un abrazo de consuelo y fuerzas para levantar el vuelo, rodillas al suelo y solo te pido Dios del cielo. Lo que quiebrame otra vez es necesario, pero transformaré, eso yo lo aceptaré en silencio. Quiebrame otra vez es necesario, pero transformaré, eso yo lo aceptaré en silencio. La humanidad en mí hace que seguirte sea una escalera, que va bajando aunque yo corro como si subiera. Mi esperanza está en que tú me amaste aunque ya lo supieras, y aunque no soy lo que quiero, tampoco soy lo que era. Nunca me he sentido más amada que estando en el piso, recuerdo que no es lo que hago, sino lo que tu hijo hizo. Y aunque yo misma me alejo, tú no dudas para amarme, la cruz no es para ser perfecta, sino para perfeccionarme. Mi orgullo me aleja cuando fallo, porque no he entendido que nada de lo que puedo hacerme al estar bien contigo. Con todo quiero agradarte como un hijo agradecido, pero aún si me equivoco tú no te rindes conmigo. Quiebrame, rompe mi cántaro, hazme de nuevo, siendo un modre viejo no llegará el vino nuevo. Estoy aquí, confío en ti, quiero tu corrección, eso también muestra tu amor. Transfórmame, quebrándame, si en algo no te agrado, examíname, si en algo no te agrado, examíname. Eres el alfarero, quiebrame otra vez si es necesario, pero transformame, eso yo lo aceptaré en silencio. Ok, ya. De la A a la Z, Alex Zurdo. Lizzy Park. Lizzy Park. Cales Rima. Este es el remix. Ayúdanos a ser como tú Jesús, cada día más. Brian Bos. Este es el remix. Eso yo lo aceptaré en silencio. Ya que sigues aquí, aun viéndome así, repleto de fallos, te quisiera pedir fuerzas pa' seguir, porque yo desmayo.